Por otro lado, el ex vicepresidente Álvaro García Linera concedió una entrevista, una revista, esto fue lo que dijo. Mediante una entrevista a un medio escrito de México, el ex vicepresidente Álvaro García Linera indicó lo siguiente. Se trata de cruzarle el camino a sectores empresariales que tienen demasiado poder de veto. No necesariamente estatiza todo, pero si cortas la cadena, los debilitas. Y eso hicimos con la soya, ya nunca más volvió a ser un problema desde el 2009 hasta el 2020. Ese mecanismo que existía con la soya nunca más volvió. Y si molestan un poco más, les suspende las exportaciones, porque como gobierno tienes todo el monopolio. Allí donde el poder de veto es demasiado fuerte, simplemente los quiebras, te metes y construyes una empresa.